Hola, sean bienvenidos a las noticias, donde enviaremos noticias de Roblox y muchas más. Bueno chicos, empezaremos con esta noticias ahora mismo. Bueno chicos, para informarles que mañana, si mañana es 20 de septiembre, ¿y sabes qué significa esto? Bueno chicos, que el evento de Imagination patrocinado por Next Gen, que la película que tiene Fritz que se estrenó hace el 7 de septiembre, se terminará mañana. Entonces, así acordarles en esto, tienen que recolectar los premios rápido antes de que sea tarde. Entonces chicos, con eso. Bueno chicos, antes de ver lo que es. Aquí está. Entonces, donde dice, vamos a sacar mi nivel, en la dimensión, en la dimensión. Bueno, acá no se ve lo que está ahí. Dice que tocó, que el tema se termina mañana. Y acordar, y tenemos que acordarte que también el 26 de septiembre, se llegará a crear premios, y completas es el evento más rápido. Entonces, así que bueno chicos, la siguiente es que Roblox mandó el quinto consejo de seguridad. Y bueno chicos, la siguiente es que Roblox mandó el quinto consejo de seguridad. Y dice acá, dice acá, quinto consejo de seguridad, protege su cuenta. Ahí se ve un caballero, de Roblox tocando. Y dice aquí, como protegiendo un tesoro ahí. Entonces, bueno chicos, bueno chicos, por favor, y listo las noticias, así como el siguiente video.